Gira la tableta. Y si giro la tableta. A ver. Nada más a ver si. A ver si. Oh my God. Ah, entonces el problema es en la... El problema... Ah, no, entonces sí quedo en vivo ya. Pero desde aquí de la tableta. Estoy en Facebook. Ah, bueno, entonces... No, pero espéreme. Espéreme, primero yo verifico porque si no... Ay, no, espérate. No, espéreme. No, no, no salgamos hasta que yo no me... No verifique que sí, este... Hágale que no haya fan. Pero mira... No haya fan. ¿Qué es esto? No encuentro ni el Facebook. Hola, Facebook. Hola, Facebook. Ahora sí me estoy viendo en Facebook. Ah, bueno. Ahora sí. Por la tablet. Estoy en Facebook por la tablet. Exactamente. Exacto. Entonces, ahora... Ahora sí estoy en Facebook. Entonces, hagámoslo desde Facebook más bien para que... Para que nos queden... Para que nos queden... Listo, hágale, pues. Listo, gracias. Ah, verdad que es que estoy... Muchacha, no me acordaba que estaba desde aquí. Esta mujer se enlocó. Se enlocó. Hola, ¿cómo estás? Ana María, ya estoy en vivo. Ay, ya voy a terminar aquí. Ay, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres divinas. Mujeres hermosas. Ese tema de hoy está tan interesante, que está tan interesante... Que no me deja. Ahora sí. Uf, que día sí, vea. Ay, muchacha, yo amo hacer esto. Definitivamente. Amo tanto esto que cuando no hago este taller, como que me siento que... Uy, no, no. Qué pecado. Qué pecado. Qué pecado. Ok, bueno. Entonces, es que el título de hoy es Dios existe y está en las frecuencias celestiales. El título de hoy. Pero nosotras tenemos que subir esas frecuencias. Ay, mira. Deme un segundo. Tenemos que subir esas frecuencias donde está Dios. Dios, como nosotros subimos esas frecuencias cuando nos ponemos así de nerviosas. Ay, Dios mío. Esto no es fácil. Ah, y Ana María me lo pasó. Gracias, Ana María. Hoy, ¿qué día es? Es que con todo lo que me sucedió, voy a poner mejor a leer. Hoy es el día número nueve, muchachas. Ok, día número nueve del reto de cuarenta y cinco días. Es que estoy por acá, por esta cama. Hola, Luz, ¿cómo estás? Día número nueve del reto de cuarenta y cinco días. Perdón. Y el tema de hoy es, Dios existe en las frecuencias. Dios existe en las frecuencias celestiales. Y ella tiene que elevar su frecuencia. Ese es el título de hoy. Entonces, Dios existe en las frecuencias celestiales y ella tiene que elevar su frecuencia. Mira, esto, es que yo hace tiempo no hacía videos por aquí, muchachas. Y estoy como... Ay, no. Tampoco. Ahora sí. Hacía tiempo no hacía videos en la tableta. La tableta la tenía... La tenía... Cerrada. No la había usado. Bueno. Voy a leer, porque de esa manera es que yo me enfoco y me concentro. Voy a leer y vamos a trabajar estos códigos secretos. Son cuatro códigos secretos. ¿Cuáles códigos secretos son? Primero... Tengo un cuerpo. Ese cuerpo tiene una mente. Esa mente... El cuerpo tiene mente. Tiene la mente. Tiene el corazón. Y tiene el alma. Entonces, nosotros tenemos cuatro códigos secretos que vamos a trabajar. Entonces, resulta que existen unas frecuencias y existen unas vibraciones. Y eso es lo que vamos a leer. A ver cómo lo entiendo. Estamos trabajando el principio de las sincronías. Todo es información. Tu ADN es como un libro sagrado. Dios imprimió en ti una genética única. Sincronizarte con la frecuencia de la verdadera esencia de tu ser. La ley de la sincronía depende de la frecuencia y la vibración. El universo produce y organiza las señales que recibes con el fin de traer a la realidad tus sueños, tus deseos, intenciones, en base al nivel de coherencia. Muchas gracias, escriban esa palabra coherencia. Vamos a escribir la palabra coherencia. ¿Saben una cosa? Yo antes no entendía esa palabra coherencia. O sea, yo tengo que vivir en coherencia con mis sueños. Yo tengo que vivir en coherencia con mis propósitos. Yo tengo que vivir en coherencia. Mi rutina diaria tiene que estar en coherencia con mis deseos, con mis sueños, con mis habilidades, con mis talentos. Si yo no logro que mi rutina diaria esté en coherencia con esos deseos, con esos sueños, entonces yo voy a tener una frecuencia muy densa, muy baja. coherencia. Yo necesito trabajar la palabra coherencia. Muchachas, es que no sé si me están escribiendo, si no. Ayúdame, señor. La palabra que vamos a trabajar hoy, coherencia. ¿Qué es coherencia? ¿Para qué sirve la coherencia? Como yo sé que soy una mujer coherente. Soy de las que hablo una cosa, hago la otra. Soy de las que dice que va a ser y no lo hago. ¿Coherente con qué? Es que no sé. A ver, vamos a explicar. ¿Qué es coherencia? Yo quiero trabajar la coherencia. ¿Y para qué, Marimelda? ¿Qué es coherencia? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a trabajar, mi amor. Venga, pues. ¿Qué es coherencia? Coherencia. ¿Qué es coherencia? ¿Para qué me sirve la coherencia? ¿Para qué yo quiero ser coherente? ¿Para qué? ¿Qué me logro con eso? ¿Y por qué tengo que ser coherente? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Dígame por qué. Usted déme una explicación científica. Usted explíqueme que es que yo no entiendo, sino porque yo soy racional, yo soy lógica, matemática, científica, y yo necesito entender a nivel lógico, científico, matemático, ¿por qué debo de ser coherente? Ok. ¿Y qué es? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y qué me gano? Ay, mi amor, porque si no yo no me le muevo a usted. ¿Qué me gano? ¿Usted me tiene que dar a mí algo muy bueno, muy importante, para poderme hacer mover? Y si no, no le hago nada, no me muevo y no hago. Entonces, ¿qué gano? ¿Cuáles son los resultados que yo voy a obtener por ser coherente? ¿Cuáles son? Porque usted tiene que ser una niña buena. No, 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 espérate un momentico, que es que a mí eso no me convence. Usted me tiene que dar una información, que mi cerebro diga, ok, I got it, ok, me cayó el 20. Ya sé por qué tengo que ser coherente, porque es que hay muchos que hablamos de la coherencia, pero hablamos, pero es que tú tienes que ser coherente, pero ¿y entonces cómo yo lo llevo a la acción? Con lo científico no me muevo. Es, usted no se mueve con lo científico, yo me muevo con lo científico. Si a mí usted no me explica científicamente cómo es coherencia, yo no me muevo. Entonces, mira que tú y yo tenemos diferentes, yo necesito, me puedes dar las dos explicaciones, ok. Primero, yo voy a dar la explicación científica. Yo tengo que ser coherente con lo que yo quiero, con mis sueños, con mis deseos. Dios existe. Sí, ¿usted lo ha visto? No, no lo he visto. Yo no lo he visto, pero yo sé que existe. Eso sí, ahí yo te diría, científicamente está comprobado. Sí, ya está comprobado que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios existe en unas frecuencias tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, tan altas, que ya está comprobado científicamente que esas frecuencias a nivel físico, a nivel cuántico existen. Se han hecho pruebas que sí está comprobado. Somos átomos, está comprobado que somos partículas subatómicas. Entonces, sí existe. Lo que pasa es que es una frecuencia tan alta, tan alta, que nosotros, al no tener coherencia con nosotros mismos, no alcanzamos esa frecuencia donde él está, porque es una frecuencia supremamente alta. Y es ahí donde yo tengo que entender la coherencia. Empecemos por lo científico. Eso. A mí me gusta lo científico, porque es que lo otro me cuesta entenderlo, pero obviamente es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos por partes. Hay una ley que es la ley de la sincronía. La ley de la sincronía depende de tu frecuencia y tu vibración. El universo produce y organiza señales que recibes con el fin de traer a la realidad tus deseos. Entonces, primero, ¿qué tengo que entender? Dios te dio un cuerpo. Dios me dio un cuerpo. Dios me dio una mente. Dios me dio un corazón. Y Dios me dio un alma. Yo tengo un alma que quiere experimentar, que quiere vivir. Y tengo un espíritu. Tengo un espíritu que es el espíritu de Dios, el espíritu divino que es el espíritu. Pero Él me dio este cuerpo para que yo materialice mis deseos y sea coherente con el plan divino que Él me dio a mí. Pero es que a mí se me olvidó cuál era el plan divino. Yo no tengo idea a qué vine. Y tengo deseos y tengo sueños, pero también se me olvidaron cuáles son esos deseos y cuáles son esos sueños. Entonces, para yo primero ser coherente, tengo que saber qué es coherencia. Te voy a buscar aquí en el diccionario. Vamos a buscar aquí en el diccionario qué es coherencia. ¿Qué les parece si empezamos por ahí? Vamos a empezar por acá. Coherencia. ¿Qué es coherencia, muchachas? Definición de coherencia. Oiga pues que se los voy a decir. ¿Me puede dar las dos explicaciones? Es que ella es hermosa, ella es divina, ella es preciosa. Ok, conexión, relación de una cosa con otra. Miren lo que es coherencia. Usted tiene que ser coherente. Coherencia es la conexión. Se las voy a escribir acá. Conexión, que como estoy desde mi, desde mi laptop. Esperen un momentico. Vamos a ver. Coherencia. Coherencia es la conexión, relación de unas cosas con otras. Yo tengo que conectar mis sueños, mis deseos, mi plan divino de Dios con lo que yo hago durante el día, con mis acciones. Coherencia es la conexión. Escriba ahí, muchachas. Escriban en el cuaderno, por favor. ¿Qué es coherencia? Coherencia es la conexión, conexión, es la relación de una cosa con otra. Listo. ¿Usted con quién se quiere conectar, Luisa? Usted que le gusta tanto lo espiritual. Usted que es una mujer que maneja el lado derecho y es una mujer creativa y es una mujer que le encanta, no lo científico, sino lo espiritual. Entonces vamos a ir trabajando con Luisa. Muñecas, hermosa princesa, muñeca mía, contésteme, mi amor. Mi princesa, mi princesa, mi princesa divina, Luz. Gracias, Luz, por contestarme. Ok. ¿Yo con quién me quiero conectar? Vamos a empezar por eso. Yo quiero conectar. Exactamente. Listo. Vamos a empezar. ¿Qué es coherencia? Coherencia es conexión, conectar, relacionar una cosa con la otra. Entonces, coherencia es... Pues yo lo entiendo así. Esto es una cinta y esto es un lapicero. Entonces, coherencia es conectar, relacionar una cosa con la otra. Muchachas, eso no es así. Yo ya las conecté. Qué emoción. Esto es una explicación científica. Es que como yo lo tengo que ver con mis ojos, yo lo tengo que tocar con mis manos, yo lo tengo que sentir, porque si yo no lo veo, ni lo toco, no lo creo, porque mi mente es una mente 100% racional. Ahora, para el que es con una mente creativa como la de Luisa, Luisa lo cree sin verlo, porque ella tiene una imaginación y tiene una mente que ella se imagina que sí es verdad, que Dios existe, que ella lo ve, que ella lo siente, pero como yo no lo veo, yo necesito tener un ejemplo. Hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Bueno, Dios te da visiones a ti, Luisa, y tú lo crees, entonces tú no necesitas lo material para poderlo mostrar. Entonces, vamos a trabajar este cerebro, que es el derecho, que es el con el que tú trabajas, que es el creativo, y yo trabajo con el izquierdo, que es el físico. Somos tan racionales que chocamos con las emociones, exactamente, exactamente, entonces resulta que las frecuencias, ay, muchachas, este tema es muy interesante, súper interesante, las visiones que Dios ha puesto en mi vida con relación a la acción de diaria. Yo quiero conectar, total, profe, uno conecta y algo, algo se mueve dentro de ti, exactamente. Entonces, hasta ahí les quedó claro el ejemplo como yo lo hice, y lo puse mejor amarillo porque es que yo no sé por qué, yo me imagino a Dios por allá en unas frecuencias así como con tanta luz, tanta luz, tanta luz, tanta luz. Entonces, me lo imagino así resplandeciente. Ay, muchachas, qué rico, qué rico tener una, 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 una de verdad, a mí sí me gustaría, una relación como el de la, como el de la novela que me estoy viendo. Es que, es que tuve una, un encuentro místico con Dios, me gustaría tener un encuentro místico con Dios, qué rico, I love you so much. Ok, entonces, ¿qué es coherencia? Coherencia es una conexión, me voy a conectar, conectar es como pegarse, me voy a conectar, me voy a relacionar una cosa con la otra, entonces yo me quiero conectar con Dios, esa es mi intención, ese es mi propósito, es lo que yo quiero hacer, ¿cuándo? Durante todo el día, ¿a qué horas? En cada instante de mi existencia. Quiero que Él, tener una relación, una relación con Él. ¡Ah! Muchachas, qué bueno que cada una de nosotras nos enfocáramos y dijéramos, Dios, ¿para qué me trajiste a esta tierra? Empecemos a hablar con Él, empecemosle a preguntar, bueno, bueno, dígame pues, ¿para qué yo estoy aquí en esta tierra? Bueno, entonces, quiero tener una relación contigo, Dios existe y Dios está en una frecuencia alta, ¿cómo hago, Señor, para llegar a tus frecuencias? Pero lo quiero hacer durante mi rutina diaria, lo quiero hacer en mi día a día y ver la vida como un milagro y poder sentir y decir, ¡guau! Estoy viva, tengo un cuerpo, ¡qué emoción! Quiero vivir, quiero más vida, quiero más energía, porque es que tener un cuerpo es maravilloso, Señor. Mira, 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 hablo, 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 tomo agua, puedo expresarme, puedo ver, todo me contiene, tengo ojos, tengo mis cejas preciosas, tengo mi cabello hermoso, tengo, tengo mi vida, tengo mente, tengo corazón, tengo un cuerpo, tengo un alma, todo me contiene, mi cuerpo es la mejor herramienta que Tú me has dado, Señor, Tú eres maravilloso. ¡Ay, qué rico yo poder hablar contigo, Señor, de esa manera! Mira, exactamente, tenemos que trabajar los dos lados del cerebro. Yo quiero tener los pies en la tierra, yo quiero tener los pies en la tierra, pero ¿sabe quiénes ponemos los pies en la tierra? Los que tenemos la parte racional. Hay que poner los pies en la tierra, y esos somos los que somos racionales. Ok, pero un hombre, una persona racional, solamente racional, sin tener una conexión divina con Dios, es un ser que se agota mucho, que se estresa mucho, que pierde la fe, y yo la quiero conectar, y yo quiero tener esa conexión racional con esa fe, con esas frecuencias altas, para poder vivir con una esperanza, para poder vivir con un propósito, porque si no, ¿qué sentido tiene estar acá? Esta vida así, complicada, no la quiero, una rutina así tan... No, exactamente, entonces, hay un plan divino, hay un plan divino, yo tengo una misión, yo tengo un propósito, yo tengo algo a que vine a esta tierra. Hay algo especial que yo quiero saber a que vine a esta tierra. Mira, ahora Juanita pasó, tiene una entrevista, y pasó unas cosas divinas, yo no sé si ella está aquí, Juanita. Hay unos talentos que nosotros tenemos, hay unos deseos que nosotros tenemos, cuando éramos niñas, nos desconectamos. Entonces, tenemos que empezar a conectarnos con estos talentos, con estas habilidades, porque nos hicieron poner tanto, cuando éramos chiquitas, hacer lo que el papá y la mamá decía, la sociedad y todo el mundo, que se nos olvidó que hay una conexión divina, y que a mí se me olvidó que hay una conexión divina, y yo necesito trabajar esa conexión divina. Entonces, Luisa tiene que poner los pies en la tierra, y yo tengo que elevar la parte divina para poder hacer esa coherencia. Entonces, vamos por partes. Les queda claro qué es conexión. Mira, una mujer solidaria, colaboradora, responsable, honesta, con vocación, con sentido de pertenencia, a veces se nos olvida que tenemos tantos talentos. Yo te hago una pregunta, ¿cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Por qué te contratarían a ti? ¿Por qué me verías a mí todos los días? ¿Qué es lo que yo te enseño? ¿Qué es lo que yo te muestro diferente a otras personas? Porque usted puede entrar al país, aquí a World Reference, y busca coherencia, y lo lee. Estamos buscando el equilibrio, exactamente. Estamos buscando el equilibrio. Esa es la tarea que tenemos nosotras, y gracias a Dios tenemos este cuerpecito divino, precioso. Yo te amo. ¡Ay, qué cuerpo más lindo! No hay un cuerpo más hermoso. Estoy feliz con la vida. Estoy feliz, bendecida y agradecida contigo, Señor, porque tengo un cuerpo que puedo trabajar, y que puedo traer el cielo a la tierra, y que yo lo puedo hacer porque tengo fe, porque tengo esperanza, porque tengo unos talentos, porque tengo unas habilidades que tú me diste, pero que se me habían olvidado, y que yo pensaba que estaba aquí sin ningún oficio y sin ningún propósito, pero sí tengo un propósito y tengo un plan divino. Mira, hay un ejercicio que le acabé de decir a Juanita que hiciera, y mira Juanita lo que escribe. Es una mujer paciente, solidaria, colaboradora, responsable, honesta, con vocación, con sentido de pertenencia, cooperadora, simpática, tranquila. ¡Qué es esa hermosura! Dramatizando cuentos. Demuestra amor y carisma a los niños, sabios padres. Soy buena observadora, respeto a las habilidades y destrezas de los niños. Busco soluciones. Soy atenta a las inquietudes y necesidades físicas y cognitivas de los niños y niños de... Oh my God, qué mujer tan linda. Divertida con sentido del humor. ¿Quién no contrata a esa mujer? ¿Quién no contrata a esa mujer? Claro que la van a contratar. Claro que sí. ¿Pero qué pasó? Que a ella se le olvidó que ella era eso. A ella se le olvidó que era una mujer paciente. A ella se le olvidó que era una mujer solidaria. A ella se le olvidó que era una mujer responsable. Y entonces perdió la coherencia con ella misma. Y se perdió. Se le olvidó que ella tenía esos talentos. Y cada una de nosotros tiene tantos talentos, pero se nos olvidó y nos desconectamos. Quedamos desconectadas. Y si estás desconectada no tienes coherencia. Y si no tienes coherencia, una persona que no tiene coherencia está desconectada del plan divino que ella tiene y un propósito que tiene en esta tierra. Entonces, hasta ahí, muchachas, ¿les queda claro? Conexión. ¿Qué es conexión? Es la relación que tengo. Relación. ¿Con quién? ¿Con Dios, mi amor? ¿Con quién? Con su plan divino. ¿Con quién? Con sus talentos. ¿Cuál es la relación que usted tiene con sus talentos, mi muñeca hermosa? Usted tiene una mente creativa. ¿Cuál es la relación que usted tiene diariamente con sus talentos? Vamos a ver. A ver. Cuénteme. ¿Relación con quién? ¿Con Dios, con Dios, con usted misma, conmigo misma. ¿Relación con quién? Con mis talentos. ¿Relación con quién? Con mis sueños. ¿Relación con quién? Con mis deseos. ¿Relación con quién? Entonces, usted tiene 24 horas al día. En esas 24 horas al día, usted tiene solamente una oportunidad de desarrollar esos talentos, esos sueños, esas habilidades. Durante esas 24 horas que Dios le dio, ¿qué horas está dedicando usted a sus talentos? ¿Qué horas se está dedicando a su cuerpo, a cuidarse, a comer bien, a hacer ejercicio, a desarrollar sus talentos? ¿Dónde usted se está yendo 24 horas del día? Si es la oportunidad que usted tiene, si es la oportunidad que usted tiene de venir a poner y a plantar y poner los pies en la tierra. Entonces, ahí voy a empezar a mirar, miren lo que es coherencia, anoten esto, muchachas. Conexión, conexión, relación, unión, adherencia, afinidad, correspondencia, cohección, congruencia. Usted es congruente con sus sueños. Usted me dijo que se iba a ir, usted me dijo que iba a ahorrar diariamente un dólar para irse para Santa Marta. Usted me dijo que se iba a ir para Santa Marta en noviembre y que iba a ahorrar diariamente un dólar. Usted sí está siendo coherente. Usted sí está colocando el dólar acá. A ver, ¿qué día es hoy? ¿Hoy qué día es? Hoy es 17. Usted sí está organizando y está escribiendo qué va a hacer en la semana y que lo que usted hace en el día a día es coherente con sus sueños. Usted sí lo está haciendo. Voy a ver, debo de tener 17 dólares. 10, 20, 30. ¡Ah! ¡Me pasé de coherencia! ¡Bravo, Marimilda! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Ah! ¡Dios! Tengo 30 dólares, muchachas. ¡Qué emoción! Tengo 30 dólares del mes de febrero. O sea, que me pasé de coherencia. ¡Muchachas! ¡Qué emoción! Pero no importa. Hoy le voy a poner un dólar más. Denme un segundito que voy a traer mi billetera. Usted sí está siendo coherente con sus sueños. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño. Es verme con Luisa, con Luz, con Ana María, con todas las mujeres. Nos vamos a ver en Santa Marta y nos vamos a abrazar y nos vamos a decir qué rico poder lograr este sueño de viajar. Porque a mí me gusta y dentro de mis sueños está viajar. Yo quiero viajar. Yo quiero ser una viajera. ¡Qué rico! Yo quiero, al menos si quiera, darme dos viajecitos en el año porque a mí me gusta viajar. Y qué rico viajar y conocernos físicamente con todas estas mujeres. Es conocerme con Raisa y decir, Raisa, qué alegría, qué emoción, qué emoción, qué, qué, Viviana, bravo, Viviana. Y Viviana ahí haciéndonos la escena de Chupitos y Ana María con ese talento que tiene. Y entonces también en las clases de yoga y con Luisa arreglando el evento. Y no, mejor dicho, qué es esa belleza. Usted es congruente y tiene un propósito y se levanta todos los días con esa intención. Y vamos a poner los talentos al servicio de la humanidad. Congruencia. Usted sí se fue a trabajar y tiene la plata, tiene dinero en el bolso. ¿Cómo está su billetera, mija, por Dios? ¿Usted tiene dinero en la billetera o no tiene dinero en la billetera? Porque es que el dinero es la forma como materializo mi energía. Es la manera como materializo mis habilidades, mis talentos. Es un intercambio de energía. Y Dios me dio a mí unos dones y me dio a mí unos propósitos para que yo lo pudiera materializar en donde está. Entonces, bueno, no tengo el dólar acá, pero esperen un momentico. Voy a buscar a ver si por aquí necesito poner el dólar. Pero voy a hacer una cosa, no voy a poner el dólar, voy a poner estos 10 dólares. El dinero es energía. Yo intercambio mis talentos, mis dones, los dones que Dios me dio a mí, los estoy intercambiando por energía. Y esta energía necesita tener una acción diaria, acción diaria, rutina. Este dinero, porque Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, y yo lo puedo hacer. Esto se llama ser congruente. Entre mi sueño, que es irme a viajar, pero si yo no aprovecho el día de hoy para poner estos 10 dólares acá, no estoy siendo congruente con mis sueños. Entonces, no va a ir a ninguna parte, porque para comprar los tiquetes se necesita dinero. Porque para viajar se necesita comprar los tiquetes. Porque para viajar se necesita pagar el hotel. Porque para viajar se necesita dinero. ¿Y a cambio de qué? De mis talentos recibo el dinero. Eso es congruencia. Congruencia con mis sueños. Y lo voy guardando, y lo voy guardando. Y cuando menos pienso, tengo el dinero. Entonces, vamos a ser congruentes entre lo que quiero. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo quiero viajar. Ese es un sueño que yo tengo. A mí me gusta viajar. Ese es un sueño. Yo quiero viajar. Pero para viajar, esa digamos que es la motivación. Esa es la gasolina. Quiero viajar para poder entregar mis dones y mis talentos al servicio de la humanidad. Entonces, primero, tengo un cuerpo que puede viajar. Porque este cuerpito puede viajar. Si me muero, no puedo viajar. Entonces, mientras que yo tenga un cuerpo, puedo viajar en esta tierra, aquí y ahora. Segundo, tengo unos talentos que yo voy a ir a poner esos talentos al servicio de estas mujeres para que se valoricen, para que crean en ellas, para que saquen sus talentos y para que también puedan monetizar y puedan tener... Tener... ¿Oíste por qué es esto? Pero es que no entiendo por qué tengo dinero. Mira lo que me enfoqué. En lo que tú te enfocas, así será, Marimita. Entonces, estas mujeres, estas mujeres tienen unos talentos que Dios les dio. Tienen unas virtudes que Dios les dio. Mira, una mujer paciente, solidaria, colaboradora, responsable, honesta, con vocación, con sentido de pertenencia, con cooperación, con simpatía. ¿Cómo me va a decir que no tiene dinero en el bolsillo? No. Es que ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no tiene coherencia entre lo que ella es, entre el espíritu que Dios le dio y con su corazón. No lo creen. Se le perdió. Las mujeres estamos desvalorizadas. Las mujeres nos perdimos. Yo no sé para dónde nos fuimos las mujeres. Y me incluyo ahí en el paquete. ¿Qué tenemos que hacer? Yo tengo un talento y es ver a una mujer y verla y decir, wow, yo le pagaría a las mujeres para que ellas sacaran sus talentos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo decir y decirle, vea, usted tiene un talento. Venga, yo le pago para que tenga este talento. Usted también tiene talento. Usted tiene talento. Y la que no tenga talento, no la contrato. Porque, ¿qué voy a contratar si no tiene talento? Yo contrato mujeres con talento. Y entonces, esa mujer que tiene talento, da ese talento y a cambio de qué? Materializa con esta energía. ¿Y por qué? Porque Dios le dio ese plan divino, sino que a ella se le olvidó. Y mi talento es hacer que la mujer sea productiva, que reconozca sus talentos, que se valore y que pueda generar y producir y tener una vida y una buena calidad de vida. Ese es mi talento. Ah, Marimelda, pero yo no sabía que usted tenía ese talento. Pues yo tampoco. Yo tampoco sabía. Pero mentiras que sí sabía. Muchachas, ¿quieren chisme? Esperen, yo les cuento. Esperen. Esperen que es que tengo por aquí. Quería. Resulta que es que a veces nosotras nos perdemos. Resulta que yo soy contadora pública titulada de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y yo no me acordaba que yo había escrito este libro, Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. Yo soy contadora, pero lastimosamente a nosotros nos educan para... Imagínense que dentro de los activos de una... Dentro del balance de una compañía, muchachas, los talentos, las habilidades de las personas se consideran como un gasto. Uno lleva al balance o al estado de pérdidas y ganancias, lleva el gasto de mano de obra. O sea, empezando por eso, es que el sistema de nosotros está diseñado para verse como un gasto. Eso no es un gasto. Eso es una inversión. O sea, tener una mujer que es paciente, solidaria, colaboradora, responsable, honesta, con vocación, con sentido de pertenencia, cooperadora, simpática, tranquila. Ahora, con actitud, divertida y con sentido del humor, me vas a decir que dentro de la compañía le ponen gasto, salario. Cuando eso no es un gasto de un salario, eso es una inversión. Empezando por eso, no, es que, uy, necesito cambiar esta mente, señora, ayúdanos para poder cambiar la percepción de lo que son los talentos. Eso no es un gasto para la compañía. Yo quisiera que me volvieran a contratar de contador y decirles, vamos a cambiar la compañía, ya, vamos a contratar a Luz, vamos a contratar a Ana María, vamos a contratar a Luisa, vamos a contratar a Marta, vamos a contratar. O sea, oígame, les cuento una cosa, y yo era muy buena para contratar gente, porque yo les descubrí a los talentos, muchachas, ¿quieren chisme? Pero es que yo no sé si están ahí, vean. Imagínense que yo era la que contrataba, no, yo era la contadora, y resulta que era la contadora, pero a mí me tocó, ¿cómo se dice? Hacer empalme entre la contabilidad que era manual y la contabilidad que era sistematizada. Yo fui la de las primeras contadoras que instaló, hizo instalaciones en la computadora y sistematizó la contabilidad. Y muchachas, eran unos programas tan difíciles porque había que integrar todo, unos programas muy duros y muy difíciles. El punto es que yo aprendí a manejar tan bien eso y tocaba empalmar tesorería, inventarios, cartera, producción, proveedores, bancos, caja, en fin, todo. Entonces, a mí me tocaba contratar todas las personas que tuvieran que trabajar con esos módulos. Y si esa persona que yo tenía en ese módulo no hacía las cosas bien, entonces la tenían que cambiar porque yo no podía trabajar con ella, porque no, o sea, no entendía, no tenía la habilidad. Y yo era tan buena, muchachas, acordándome de eso. Imagínense que yo no he estudiado eso. Eso es un don que Dios me dio. Yo veo a una persona y yo ya sé esa persona para qué tiene habilidades. Y yo ya sé que esa persona tiene un talento. Y yo ya sé que esa persona es buena o no es buena para lo que es el trabajo que vamos a hacer. Y entonces, ¿qué pasó? Que tuvimos que cambiar el sistema para contratar a las personas. Tenían que pasar. Primero, pasaban por mí para yo ver si esa persona tenía o no la habilidad para trabajar conmigo. Y tenía yo una fama de buena contratadora que decían, ¿quién la entrevistó? ¿La entrevistó Marimelda? Entonces, muchachas, este talento que yo tengo, lo tengo desde hace mucho tiempo, solo que se me había olvidado. Solo que no tenía coherencia y que yo estaba incongruente. Tenía un caos. Incongruencia. Por eso vivía en caos, incoherente, incongruencia, por eso vivía en contradicción, por eso era, oh my God, muchachas, me cayó un 20. Por eso vivía en caos, porque no estamos haciendo el propósito divino que Dios nos envió, pero a veces no lo entendemos, nos perdemos. Y acá, resulta que hace, dentro de mis libros, en el 2014, hace ya seis años, leí, perdón, escribí, descubrir y seguir tu pasión con una nueva conciencia de prosperidad. Oh my God, hace tiempos estoy trabajando esto. ¿Por qué es vital tener conciencia de prosperidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer con todo tu corazón? Monetizar tus talentos naturales. Es lo mismo que tener coherencia. Wow. Mira, qué bien. Resultados con un enfoque estratégico. Oiga, muchachas. Transforma tu cartera de pobre a rico. Ay, no. No me diga eso. Conviértete en un inversionista. Conviértete en una marca personal, mujer. Tú tienes un talento. Empieza a tener coherencia entre tu talento y tu rutina diaria. O sea, ¿qué hace uno lavando un plato negro todos los días si esa no es tu talento? Esa es una actividad que tenemos que hacer porque estamos en esta tierra y tenemos que sobrevivir. Pero tenemos muchos talentos guardados, mujeres, y tenemos que empezar a tener coherencia entre esos talentos porque esos talentos es el plan divino que Dios te dio a ti para que los pusieras en la tierra. Y a cambio de eso pudieras monetizar y tener prosperidad con conciencia. A mí me gustaría, yo sé que estamos trabajando este libro, pero creo que me voy a devolver. Creo que me va a tocar hacer un pari, porque yo creo que aquí hay una información que es muy valiosa. Bueno, terminamos hoy. Hoy, ya sé mi talento, cada vez confirmo más. Mi talento es hacer que las mujeres valoren y descubran su propósito y descubran sus talentos y que lo puedan monetizar. Definitivamente esa es mi misión, pero yo no lo sabía tampoco, María Emelda. Dios, perdóname, porque yo me había perdido por allá en el laberinto del pasado y había pensado, Señor, ya me estoy volviendo a encontrar, gracias. Entonces vuelvo a tener coherencia y vuelvo a tener acciones que me lleven a eso. Y mi fuerte es este, mi fuerte es materializar los talentos. ¿De quién? De las mujeres, de los hombres, de todo el mundo. Ay, se me había olvidado, ay, se me había olvidado que yo era eso. Pero bueno, todo tiene su momento, María Emelda, tranquila, no se preocupen, tranquila. Vamos por pasos, vamos por partes. Bueno, cuéntenme mujeres que aprendieron hoy. Cuéntenme mujeres que aprendieron hoy. A ver, es que, ve, se me perdió. No sé si me están escribiendo. Chicas, qué hermosura, qué talento tan especial. Sí, muchachas, yo no me acordaba. Qué pecado, qué pesar de las niñas, ¿cierto? Qué pecado en las niñas que se nos olvidan. Ay, qué rico, yo quiero todas las mujeres y quiero que todas saquen esos talentos y cobren y tengan dinero y podamos viajar y podamos tener, y podamos, qué rico, tener prosperidad con conciencia. Mira, yo sí quiero tener prosperidad con conciencia. Voy a leer aquí esta introducción. Muchachas, voy a leerles esta introducción para que se den cuenta que Dios es hermoso. Lo que pasa es que a veces no entendemos cómo trabaja Dios y yo no te entiendo a veces, Dios. Tú eres divino, precioso. Yo no te entiendo a veces porque me cuesta mucho entender cómo Dios trabaja. Pero Dios, oh my God, tú eres hermoso. Míralo, miren, le voy a leer esto. Dice, con respecto al dinero, la mayoría de las personas, el 95%, tienen falsas creencias. Terminan fin de mes y no tienen un peso en los bolsillos. Estudian una carrera, salen con títulos profesionales. Entonces, ¿cuántas mujeres hay acá en el grupo que son profesionales? Me pueden escribir sus títulos profesionales si son tan amables que vamos a trabajar esto. ¡Oh! Qué emoción, que es esa belleza, marimelda. Con respecto al dinero, la mayoría de las personas, el 95%, tiene falsas creencias. Terminan fin de mes y no tienen un peso en los bolsillos. Estudian una carrera, ¿qué mujeres hay aquí profesionales? Luego hacen posgrados, especializaciones, máster, salen al mundo laboral y no tienen idea cómo hacer dinero con su conocimiento. Salen de la universidad con mucho conocimiento, pero aplicarlo para ganar dinero, difícil. Se consiguen un trabajo y cuando llega fin de mes se gastan más de lo que tienen solo porque deben tener un nivel de vida diferente porque ya son profesionales. ¡Oh, Dios mío! Escribí esta serie de libros, dado que es necesario realizar un cambio de conciencia con respecto al dinero. Fuimos educados con muchos paradigmas acerca del dinero. Para que nos enfrentáramos al mundo laboral y no tenemos idea de cómo manejar nuestras finanzas. Pensamos que todo es trabajar, 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 dejamos nuestras familias, dejamos nuestros hijos, dejamos al lado todo porque tenemos que hacer dinero. Y llega fin de mes y el dinero no alcanza porque siempre me estoy gastando más de lo que tengo. Entonces recurro a las deudas y no tengo dinero para ahorrar y mucho menos para invertir. Y ahí, en esa ratonera, nos quedamos y nos quedamos y cumplimos 80 años y nos morimos y nos perdimos. ¿Y qué pasó? ¿Para dónde nos fuimos, mujeres? Un abrazo, hola, ¿cómo estás? ¿Para dónde nos fuimos, mujeres? Como contadora pública, oiga pues, la contadora pública aquí. Como contadora pública, analista financiera, oh sí, y trader, excuse me, quiero contribuir con mis técnicas sobre cómo lograr que el dinero trabaje para ti. En lugar de que las personas se maten dejando su familia, sus hijos al cuidado de otros. ¡Oiga, Luz! No, increíble, increíble. En lugar de que las personas se maten trabajando, dejando sus familias, sus hijos al cuidado de otros y que podamos ser una sociedad donde cada una trabaje con su talento. Que amen lo que hace y que con el dinero que genera pueda tener la calidad de vida que todos merecemos. Muchas personas tuvieron acceso a la universidad, se graduaron, pero hoy día muchos de esos profesionales no tienen ni idea qué hacer con lo que estudiaron y tienen la mentalidad de satisfacción inmediata de la calidad de vida, recurren a muchas deudas. Estadísticamente, el 83% de los jóvenes que están iniciando sus carreras universitarias ya están endeudadas financiando sus estudios por la facilidad de crédito, por su afón de un estilo de vida cada vez mejor. Las necesidades que he identificado y que me han motivado a escribir esta serie de libros son ¡Ah, no, mi querida! ¡Ay, no, 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 no! Soy chef repostera. O sea, que finalmente es necesario entendimiento científico y espiritual. ¡Exactamente! Si vio cómo conectamos lo físico, mire, Dios te dio unos talentos, Dios te dio unas habilidades. Tú la tienes que poner al servicio de la humanidad, amar lo que haces, servicio, amor. ¡Ah! Porque es que ¿por qué me llega dinero? Porque yo amo lo que hago, mi amor. Por eso no hay una explicación más científica que esa. Porque yo amo, amo lo que hago. Y cuando yo amo lo que hago, todo me llega por añadidura. Porque pongo mis talentos al servicio de la humanidad. Porque hago... ¡Oh, my God! Que es esa belleza, que es esa hermosura. O sea, que finalmente es necesario entendimiento científico y espiritual para que llegue el equilibrio. Sí, señora, usted tiene que unir el cerebro izquierdo con el derecho y hacer una unión, hacer una conexión, tener coherencia entre los dos cerebros, que se comuniquen los dos y hacer una conexión y decir... ¡Entendido! ¡I got it! Cuando usted hace eso, mujeres... Es difícil, sí. ¿Fácil? No, no es fácil. No, no es fácil. Si esto fuera fácil, pues yo me fui de acá, fui de una vuelta acá y volví acá. Miren la vuelta que di. Primero era racional y después me fui para donde Dios porque no entendía. Y entonces le dije, Dios, vení, no entiendo esto. Entonces fui, hice una vuelta y volví y miren donde volví a caer. El antónimo de la coherencia, incoherencia, incongruente, absurdo, desatinado, barbaridad, tontería. ¿Qué hacemos cuando no tenemos coherencia? Locas, necias, incongruentes, contradictorias. O sea, ¿cuál es el sentido? Porque Dios me puso aquí, porque yo tengo un talento y yo lo tengo que poner al servicio de la humanidad. ¿Con qué? Con amor. Con amor. Así, así de simple. Con amor. Bueno. Bueno, mujeres. Rebeldes. ¡Ay! ¿Quién dijo que no? ¿Más rebelde que yo? No, pues es que no la hay. Muy rebelde, muy rebelde, muy rebelde. Pero bueno, muchachas, estamos aprendiendo. Y cuando empezamos a trabajar con coherencia nuestros talentos y empezamos a entregarlos con amor y con servicio a la humanidad y logramos hacer ese cambio, entonces el dinero te lloverá, sí, te caerá. Pero es un proceso, muchachas. Esto, esto es, esto no, esto tiene mucho, mucho, mucho trabajo. Bueno, no sé cómo voy de tiempo, ya se me pasó el tiempo, yo creo. Bueno, mujeres, las quiero mucho. Espero que hayan aprendido muchísimo. Vamos a combinar estos dos libros. ¿Qué les parece? Vamos a, muchachas, ¿qué les parece? Necesito que me digan algo, que me escriban, por favor. ¿Qué les parece trabajar este libro Invierta en Ti, Tú Eres el Mejor Activo? ¡Ay, qué coya, mayemoya! ¡Ay, tan lindo! ¿Cierto que Dios es muy lindo? Él es hermoso, Él es divino, Él es precioso. Quiero volver a activar los talentos. Quiero volver a entender cuál es mi propósito. A veces no lo entendemos, a veces nos cuesta entender que Dios me dio un talento, pero que a mí se me había olvidado, me perdí. Pero luego tenía que buscar a Dios, porque yo a Dios no lo puedo sacar de la ecuación. Porque Dios existe y está en las frecuencias celestiales, y está en esas frecuencias altas. Pero cuando yo aprendo a tener congruencia entre mis talentos y mis acciones diarias, yo puedo... La rifa de que es mi muñeca. Voy a rifar un libro de la fundación. Ah, bueno, listo, hágale pues. Lo voy a desempolvar. Luisa, Luisa, vamos a desempolvar los viejitos, vamos a... Vamos, yo me voy a devolver. Yo me voy a devolver. Yo necesito hacer un cambio en mi vida. Yo necesito reencontrarme conmigo, con mi esencia, con mi verdadera esencia. Yo necesito reestructurarme, y necesito dejar de ser tan desobediente y tan rebelde. ¡Wow! ¡Wow, wow! La fundación patrocina esta rifa de Invierte en Ti, clave 5. ¡Ay, qué rico! Bueno, ¿quién participa en la rifa? ¿Quién participa en la rifa? A mí siempre me ha gustado, Invierte en Ti, tú eres el mejor activo. Y que esas frecuencias se están cambiando. ¡Ay, qué hermosura! ¿Qué es esa belleza, muchachas? Yo también quiero reinventarme. Yo me quiero reinventar, Señor, ayúdame. Y quiero hacerlo porque yo ya di una vuelta. Yo di una vuelta. Hice un cierre de un ciclo. ¡Ay, muchachas, voy a llorar! ¡Ay! Él es hermoso. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Cómo soy de chillona! ¡Ay, tan bello que eres tú! ¡I love you so much! ¡Yo te amo! ¡Yo te adoro! ¡Gracias, thank you, God! ¡Ay, Dios tan lindo! ¡Ay, no! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Es encontrar y estar en las frecuencias de Dios y tener un propósito. ¡Qué bacanería! ¡Mi amor! ¡Un número! ¡Del uno al qué! ¡Del uno al qué! ¡Ya lo escribí! ¡Del uno al qué! ¡Yo ya escribí el número! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué frecuencias tan ricas, muchachas! ¡Vivamos en las frecuencias de Dios! ¡Qué bueno! Es una... Es una... Es una... ¡Del uno al veinte! ¡Perfecto! ¡Ya escribí el número, Luisa! ¡Aquí lo tengo! Lo voy a escribir acá, ¿ok? Para que... Para que... Para que lo digan. ¡Yo! Muchachas, ya escribí el número de la rifa. Estamos rifando este libro. Todo lo que siento es debido a tu satisfacción personal. Todo lo que sientes es... ¡Ay, sí! Yo soy una mujer realizada. Yo soy una mujer realizada. Yo soy una mujer realizada, definitivamente. Definitivamente, definitivamente, sí. ¡Qué emoción! ¡I love you so much! ¡Te amo! ¡Te amo, mujer del pasado! ¡Te amo, mujer del pasado! ¡Tan bella! ¡Ay, tantas ilusiones! ¡Qué mosura! Dios es hermoso, ¿cierto? ¡Ay, muchachas! ¡Rescatemos esas niñas! ¡Rescatemos esas niñas! ¡Yo las veo! ¡Yo las veo! ¡Yo las estoy viendo! ¡Yo tengo una visión así, clarita, clarita! ¡Sacando muchachitas por allá perdidas en el laberinto del pasado! Y poniéndolas a volar, mi amor, porque yo no las voy a dejar aquí en una jaula. ¡No, señora! ¡Jauladas no quiero! ¡Quiero mujeres volando! ¡Pah, pah, pah, pah! Y todas esas aves así, ¡fush! Y todas allá, ¡ay, qué emoción! ¡Adriana 5! ¡Ana María 17! ¡Sandra 16! ¡Todavía no lo han escrito! Y así, y Adriana por allá volando, y la otra volando, ¡qué bacanería! ¡Qué bacanería! ¡Dios! Gracias, thank you, thank you, thank you, thank you. ¡Ay, yo no había visto cuánta belleza! ¡No lo había visto! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡No lo han escrito! ¡No lo han escrito! ¡Esperen muchachas, yo traigo agua! ¡Volví, regresé! ¡Volví, regresé! ¡Cien, go! ¡Muchachas, llego de nuevo! ¡Ya viene renovada! ¡Me voy a reinventar! ¡No, muchachas! No, todavía no. ¡Ay, qué hermosura con la colita! ¡Ay, esa Adriana como vino de hermosa! ¡Divinas! ¡Ay, muchachas, vuelvan a entrar a la escuelita, por favor! Yo las quiero, niñas. Y las quiero, uy, yo las quiero como, es que yo las veo a todas con unos talentos que Dios las bendiga. ¡Ay, que Dios las ilumine! ¡Me, me, me da una alegría! ¡Ay, me da una alegría! Todavía no han colocado el número, no. ¡Me da una alegría ver a esas niñas! ¡Ay, qué cosas más hermosas! ¡Yo las amo! ¡Ay, qué cosa tan linda! Y con esos talentos que tienen y poder sacar y sacar así, chan, chan, y que se vayan a volar. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡No! ¡Ah, no sé si ya lo colocaron, muchachas! Yo quiero conectar, a ver, a ver, a ver, a ver, esperen, a ver. Adriana, no, 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 muchachas, muchachas, muñecas hermosas, no, yo no veo el número. Bueno, lees bien, por favor, Marimelda Cardona. Estoy leyendo. Es que Balbi, Sandra colocó el 3. Adriana el 11. Ana María el 5. Estoy leyendo. Voy a volver a revisar, pues. Voy a volver a revisar. Hola. No, 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 no. Luisa, Garzón 5. No, no han colocado el número. Del 1 al 20. Ok, listo. Entonces ya van diciendo, yo, 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 yo. Ana María puso el 17. Adriana el 6. Sandra el 16. Sandra el 7. Ana María el 4. Sandra el 10. Ana María el 8. Adriana el 11. No han colocado el número. No. Ana María el 6. Sandra el 8. Les falta el número. ¿Les falta el número? Les falta el número, muchachas. 8. No. Se lo voy a tener que hacer así. Ana María. Vea. Blanco es. Gallina lo pone. ¿Ustedes quieren que les dé una ayudita? Una pista. Vea. Blanco es. Gallina lo pone. Es tan fácil ese número. Es tan fácil ese número. Si está ahí. Ahí está puesto. Muchachas, ¿me hacen el favor? Revisen el cuaderno cada una. ¿Qué número tienen en el cuaderno? ¿Qué día es hoy? 17. Ok, pero ese no es el número. Miren, muchachas. Ustedes tienen ese número escrito en el cuaderno. Ay, tan bueno no estar en la escuela, ¿sí o no? Pero yo no voy a ser esa profesora que le va a pegar con la regla. No. ¡Ana María! Pero, pero, pero. Pero mira. Nueve. Rifa. El número estaba ahí puesto. Y luego lo escribí acá para que no haya duda. Déjame, me pongo a adivinar. Ay, qué risa. Bueno, se lo ganó Ana María. Ana María, te has ganado el libro. Te lo voy a mandar en PDF. ¿Qué te parece? Te queda más fácil en PDF, ¿cierto? Déjame, me pongo a adivinar. Ay, qué mal. Estas mujeres hermosas, divinas, preciosas. Bueno, mis muñecas lindas. Me pongo en contacto contigo. Yo lo había escrito al principio, profe. Ay, entonces, ay, qué vergüenza, pero yo no lo vi. Ay, Sandra. Ya lo había dicho Luz. Ay, entonces se lo ganó Luz. Luz, Ana María, o Luisa. Luisa, fundación. Hubo dos ganadoras. Vamos a ver qué dice la fundación de Luisa. Luz lo había dicho primero. Ah, bueno. Está bien. Ustedes se lo ganó Luz. Ay, muchachas. Yo no había visto el de Luz y yo estuve leyendo todo, pero no lo había visto. Bueno, Luz, entonces te lo ganaste tú, Luz. Ay, tan lindas que son. O de pronto Luisa dice que da dos libros. Uno no sabe. Uno no sabe las cosas, cómo van apareciendo. O en otra me lo ganaré. Bueno, mis muñecas hermosas. Las dejo porque me están esperando. Luz, me pondré en contacto contigo para la entrega. Perfecto, mi muñeca hermosa, las quiero mucho. Muchachas, vamos a trabajar con Dios. Vamos a trabajar con esas frecuencias. Vamos a activar esos talentos. Vamos a monetizar. ¿Usted lo había pensado? Ay, Dios la bendiga. Ay, tan linda. Sí, Dios es hermoso. Dios es divino. Es precioso. Chao, mi amor. Que estén muy bien. Mañana nos vemos. Para la entrega, Dios es eloria de Dios. Adiós cheminos. Vamos a ir a……